Libra, ya en el marco de tiempo diario, movimiento bajista bastante claro tenemos aquí una pequeña toma de liquidez en este precio pero es una toma de liquidez que lo único que va a hacer es que el precio retroceda un poco más, ya tuvimos el marco de tiempo de 4 horas, un bajo más bajo y tenemos aquí un conjunto de Fibonacci's que podemos trabajar el primero es del punto alto al punto bajo como siempre, venimos y trabajamos con la Hikinashi y nos muestra la corrida perfecta de este movimiento del punto alto al punto bajo vamos a darle aquí un poco de extensión a esto vemos que el precio es cerrado bueno, es importante esto, se los puse en el canal de Youtube hace poco tenemos un Fibonacci del punto bajo al punto alto también en el retroceso y miren que la zona entre el 61 y el 78 todavía está lejos o sea que todavía hay oportunidad de entrar en la posición y que el precio continúe cayendo ahora, ante el último quiebre, tenemos un primer quiebre y voy a explicar esto aquí un poco más claro tuvimos un primer quiebre del punto alto al punto bajo el precio retrocedió a la zona 6.178 en este caso el 61 cerrado, el precio es 52.800 recuerden que los precios de 200, 500, 800 son claves y hace un primer movimiento bajista perfecto ahora hace un segundo movimiento bajista y trazo Fibonacci del punto alto al punto bajo es muy importante que ustedes observen que haya cierres por debajo del último mínimo ahora el último mínimo era este, sin ningún problema tenemos varios cierres, de hecho aquí inicialmente tenemos un cierre importante luego el precio toma un poco de liquidez acá abajo y ahora está haciendo un retroceso vamos a trabajar el order block este order block es clave para poder revisar en donde el precio podría venir a girar mirenlo como pega en la mitad del order block yo creo que lo más efectivo que podríamos hacer aquí es trazar un truco del Fibon punto bajo al punto alto y el menos 27 conecta en la zona del 152.492 lo tenemos aquí, yo pienso en una orden en el 152.500 es una muy buena orden ponte en un marco de tiempo más pequeño alcanzamos a ver el inicio de ese movimiento al pegar en esto del block seguen muchas personas que vienen a buscar movimiento bajista, retroceso y arranque vamos a revisar lo que son volúmenes en este momento tenemos un volumen importante que aparece en este movimiento bajista y ahora vamos a ver el movimiento del system bueno, este movimiento tiene una vela más potente porque probablemente tome liquidez en este nivel pero si trazamos vamos a trazar aquí un rango fijo a ver que nos puede indicar el rango fijo el punto más alto al punto más bajo ahí tenemos una zona de precio súper súper importante en el 52.800 un mega precio ahí 52.800 está muy bueno el precio por este lado tenemos muchísimo más y si lo trazo de aquí obviamente me lo va a marcar mucho más bajo entonces vamos a tratar de buscar una posición interesante en el 52.500 más o menos ahí ponemos un stop loss a la parte alta y ponemos un profit al menos 27 algo más o menos así una relación entre el beneficio 5.8 a 1 aquí sería el 500 y el stop dejámoslo para que sea 5 a 1 ahí está 36 pips 36 pips y el profit entonces dámoslo a 181 pips ahí está más o menos algo de este tipo muy puntual lo que venimos viendo tenemos una orden con precio límite y listo tenemos un stop de 36 pips un profit de 181 pips y una buena posibilidad en el Libra Yen de tomar entradas en ese precio muy muy interesante lo que podríamos llegar a ver ahí en el Libra Yen bien bien interesante bien interesante podría darse sin ningún problema listo ¡Gracias! ¡Gracias!